Peróxido. Un peróxido es un óxido, pero en vez de tener O2 menos, tiene O2 con dos cargas negativas. El más famoso es el peróxido de hidrógeno, que tal y como nosotros formulamos, como Dios manda, se pone H+, O2 con dos cargas negativas, ahora se intercambian las cargas. Es decir, que el 1 va aquí y el 2 va aquí. Pero los peróxidos no se simplifican. No se simplifican. ¿Vale? Este viene aquí y este viene aquí. Pero como es 1, pues no hace nada. Otro que viene aquí. Ah, te he dicho que es el más famoso. A esto se le llama agua oxigenada. ¿Vale? Eso es el agua oxigenada. H2O con un oxígeno de más. Peróxido. Várico. Este es el que va al bar. A ver, el bario está en el grupo 2. Entonces el bario tiene 2. El O2 tiene 2. Se intercambian las cargas. Pero hemos dicho que no se simplifica. Entonces solo puede ser esto. Pero ahora este se simplifica. Pues no veas. Que si se simplifica. Tú mirarás otros libros y te dirán. No se simplifica. Vale. La regla es. Nos la vamos a inventar. Cuando son iguales no se simplifica. Cuando son distintos se simplifica. Un regla un poco absurda, pero bueno. No se simplifica. 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 Gracias.